Mientras, todos estamos embullados con Dalisa, Dalisa Alegría, no sé cómo se llama, Alexandra más VIP que no sé exactamente qué ella hace o en qué se gana el dinero, con Mozart la para y el otro muchacho, que si fulana le rompió el matrimonio, después se casó con su anterior esposo y que no conforme estar en esa relación saltó a la de Mozart, rompió la que tenía con Alexandra, pero es que luego en el trajín el mismo Mozart decidió tratar de volver a reconciliarse con Alexandra estando con esta muchacha y que si hay un funcionario que está con Alexandra más VIP, que es el que la fundea, etcétera, etcétera. Usted va ahora mismo a las redes sociales, a Twitter, a Instagram y usted solo se encuentra con eso, porque no podemos del todo criticar a las plataformas, porque sus sistemas están entrenados para ofrecer lo que un número X de personas andan buscando. En fin, ese tema es fascinante, por cierto, cómo funciona el contenido. Pero mientras, por ejemplo, al colega Rafael Guerrero polémico, usted podrá no estar de acuerdo con él, pero en lo que nadie en República Dominicana puede estar de acuerdo es en que a este comunicador, por un ejercicio disidente, se le afecte en cuanto a su integridad física. Pasan cosas como esas, que son cosas graves, que por cierto, cuando veo eso, a mí se me pone la piel de gallina, porque yo vivo de la comunicación. Yo vivo de la comunicación. Miren, mientras pasa eso, que es el tema del día, increíble, para colmo que se desató en una entrevista con Alofoque, en donde él enchinchando a Alexandra, a la más VIP, a Alexandra más VIP, así que se llama producción, así que se llama, ok. Bueno, él saca el tema de Mozart y su relación anterior, por dos razones, porque él actualmente no está, no está en buenos términos con Mozart y porque él sabe que eso va a dejar tráfico. Nada, él saca el asunto, Alexandra habla, luego le responde la actual esposa, luego una cuñada, que es la que hace el periplo, desde cuando supuestamente el otro esposo de ella, de Dalisa, estaba con una pareja que ya se metió, que después lo soltó en banda, en fin, todo eso. Pero, mientras usted está entretenido con esa novela de mal gusto y de pésimo guión, en República Dominicana se acaba de tomar una decisión importante y trascendente, pero en malos términos. Y justo antes de hablar sobre eso, tengo que recordarles que la farmacia medical GBC tiene los medicamentos a un 20% de descuento, está abierta de lunes a domingo y que es la farmacia de nosotros los dominicanos. Pero también recordarte que nadie te hace un millonario más fácil que Lotedon con su agarra 4, inviertes 20 pesitos y tienes la oportunidad de llevarte 25 millones, es el agarra 4 de Lotedon. Señores, recuerden que tenemos La Quinta Pata, pueden suscribirse ahora mismo en La Quinta Pata, aquí en el link que sale justo encima de mi dedo, en este o en este. Pueden suscribirse en La Quinta Pata, pero yo, para que ustedes sepan de qué va La Quinta Pata, les voy a dejar a continuación un capítulo de nuestro nuevo proyecto, La Quinta Pata, con Edwin Cruz, Fernando González, Mario Herrera y ¿Quién se me queda? Y José Maracay. Entonces, ¿qué ustedes saben? Señores, el tema importante es un decreto, el 58-03, en donde el presidente Luis Abinader hace una homologación sanitaria. ¿Y qué es una homologación sanitaria que tiene que ver específicamente con los medicamentos? Yo quiero que usted escuche de manera paciente y que capte esto porque es muy importante. Mediante esa homologación sanitaria de medicamentos contenida en ese decreto, nuestro país va a aceptar como bueno y válido para consumo humano los medicamentos que apruebe la FDA, o sea, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es el organismo máximo de ese país y que es un referente en el mundo occidental. Se pudiera decir que la FDA es como una especie de organización mundial de la salud, pero internamente en Estados Unidos es la agencia regulatoria que aprueba. Pero ocurre que eso no es bueno. Y no es bueno por dos razones. Número uno, si usted se ha leído El Imperio del Dolor, busquese ese libro, El Imperio del Dolor de Patrick Arden Keefe. Si se ha leído ese libro, o léaselo, usted se va a dar cuenta que la FDA no es más que una marioneta de la industria farmacéutica. Pero al mismo tiempo, usted se dará cuenta que lo último que busca la industria farmacéutica es resolver el problema del dolor. Si no, en ese libro que ya cité, se contiene la fascinante historia del oxycontin y de cómo la familia Sackler, en términos históricos, la más importante e influyente, pero al mismo tiempo tóxica y nociva familia en la industria del medicamento, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo occidental. Usted no va a encontrar otra familia Sackler en otro país. Entonces, usted se va a dar cuenta que la FDA, a grandes rasgos, lo que hace es validar los intereses de la industria farmacéutica, aprobando medicamentos y fármacos, que lo único saludable que tienen es el beneficio que le traen a los bolsillos de sus productores. Entonces, en República Dominicana, vamos a tener como referente a una marioneta de la industria farmacéutica extranjera. Punto uno. Punto número dos, que es más crucial que el primero por la milla. El gran problema no es que en República Dominicana se refleje por default las decisiones que se tomen allá afuera. No. El gran problema es que inmediatamente un medicamento sea regulado. Inmediatamente un medicamento, su uso sea contraindicado por la FDA, pues en la misma línea que se aprueban medicamentos, en esa misma línea, en República Dominicana se va a regular el mismo o se va a sacar del mercado. Dejando así a los consumidores a expensas de una decisión que se toma más allá de nuestras fronteras. Y ustedes saben o podrán intuir que así como los intereses de las grandes farmacéuticas operan tras bambalinas para que se apruebe tal o cual medicamento. Bueno, pues en esa misma línea esos intereses operan para sacar del mercado medicamentos que dañan sus cálculos de rentabilidad. Y me voy a omitir nombres aquí, pero hay muchos medicamentos baratísimos. Medicamentos baratos porque ya están en la categoría de genéricos. Hubo otros medicamentos que son accesibles, que si le hacen competencia en un mercado X a tal o cual producto de X farmacéutica, nada más fácil que operar a través de la FDA, que ya no es más que un apéndice, para que ese medicamento sea retirado del mercado a través de una prohibición de venta. Y República Dominicana acatando eso porque ya existe una homologación sanitaria, lo va a hacer. Señores, yo no sé si usted ha captado la gravedad de lo que acabo de decir. Esto significa, señores, que mucha gente, por ejemplo, que ya ha resuelto su vida con los antirretrovirales, me refiero a la gente que tiene la enfermedad aquella, bueno, pues ya sigue su ciclo, ¿no? Entonces, usted no puede cambiar de antirretroviral de un día para otro, de la noche a la mañana, cambiar la marca sin una supervisión, pero se vería obligado a eso si de golpe y porrazo llega una prohibición en Estados Unidos de la FDA. Y como nosotros tenemos una homologación, pues inmediatamente aquí tenemos que sacar ese medicamento del mercado. Pero también hay laboratorios locales, industrias farmacéuticas locales, que tienen, digamos, tienen símiles en el mercado de medicamentos más costosos. También a través de la FDA, viéndolo en sentido amplio, porque obviamente no necesariamente el mercado de República Dominicana sea suficiente para mover a un organismo como la FDA, pero sí a nivel regional de países de América Latina, en donde esté involucrada República Dominicana, pues perfecto. Entonces, de la misma manera que nos pueden banear, nada más bien que nos pueden determinar qué medicamentos hay que tomar, también pueden determinar qué medicamentos no debemos tomar. Y ahí es donde está lo peligroso, ¿verdad? Porque muchos medicamentos no son retirados del mercado en Estados Unidos por un asunto de efectividad sanitaria, sino más bien por un asunto de que la rentabilidad del mismo, no sé cómo se vende, afecta más bien la rentabilidad de un medicamento que cuesta más. Y cuando se llega a ese punto, ahí no importa si la gente con más dinero puede comprar más medicamentos, o si teniendo menos dinero, más bien puede comprar más medicamentos, no. Ahí lo que importa es el lucro, ¿no? El espíritu crematístico de las grandes farmacéuticas. Por eso es contraproducente, por eso es arbitrario, arbitrario esto que acaba de hacer el presidente. Y mientras no, este decreto, ¿eh? Y mientras nosotros estamos entretenidos con estos temas, entre comillas, nacionales, algunos, no todos, pero sí temas faranduleros que que nos emboban, como es el de Alexandra más VIP, Mozart la Para, Teresa Alegría, etcétera, etcétera. Mientras estamos con esos temas, el presidente toma decisiones, decisiones tan contraproducentes. Porque República Dominicana, así como sus 48 mil kilómetros cuadrados, también tiene o debe conservar o preservar su autonomía sanitaria. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.